Gary Russell Jr. dice que Crawford tiene más posibilidades contra Canelo que Yermel. El ex campeón de peso pluma Gary Russell Jr. le da a Terence Crawford más posibilidades de derrotar a Canelo Álvarez que a Yermel Charlo en su pelea con el campeón indiscutible de peso supermediano el 30 de septiembre. Russell Jr. siente que Yermel, 35-1-1, 19-Cos, y su hermano Germal no están tan dedicados a su oficio, no se esfuerzan por seguir mejorando su juego, y ponen demasiada energía en las redes sociales. Dicho esto, Russell Jr. cree que Canelo, 59-2-2, 39-Cos, vencerá a Crawford con suave presión si esa pelea ocurre. Canelo tiene experiencia en 168 y Crawford estaría aumentando de peso, lo que lo frenaría. Aunque Crawford lo siente tocable en su última pelea contra Errol Spence Jr., podría verse afectado cuando se enfrente a oponentes que no estén agotados por perder más de 50 libras en el campo de entrenamiento, y que no hayan estado involucrados en accidentes automovilísticos a 100 millas por hora. Es fácil lucir bien cuando tu oponente ha tenido un accidente automovilístico, pasó por una granja gorda y luego eligió correr cinco millas cuesta arriba en Mount Hamilton en Nevada bajo el sol de la tarde una semana antes de la pelea. Crawford tiene mejor oportunidad contra Canelo. Es una decisión inteligente, dijo Gary Russell Jr., a Mid City Boxing sobre Terence Crawford, diciendo que quiere pelear contra el ganador del combate Canelo Álvarez versus pelea contra Yermel Charlo. Somos boxeadores, ¿por qué no? Russell Jr., sobre Crawford que quiere el ganador Canelo Yermel. Ve a buscar la bolsa. Para eso estamos aquí. Ambas peleas deberían generar una buena bolsa. Esa es una buena jugada. Ahora, en cuanto a que él, Crawford, haya ganado ambos, no lo sé. Creo que tiene más posibilidades con Charlo que con Canelo. Creo que tiene más experiencia. Esta es la cuestión, me gusta Charlo, me gustan los dos, pero no estoy 100% convencido de ellos por el hecho de que no siento que hayan alcanzado su máximo potencial. Lo que Rassel Jr. Lo que queda fuera es si Canelo optará por pelear contra Crawford. Alan Fox no cree que Canelo lo haga. A menos que Crawford demuestre que es digno de recibir ese enorme pago al vencer a dos o tres de estos peleadores en 168, Canelo no le dará tiempo ni un día. David Benavides. Dimitri Vivol. David Morrell Jr. Planta Keiled. Demetrio Andrade. Canelo sabe que la reacción que recibiría del público del boxeo por pelear contra Crawford sería enorme, por lo que podría buscar cubrirse insistiendo en que el nativo de Omaha, Neverske, venza al menos a dos, si no a tres, de la lista anterior, antes ya aceptaría pelear con él. Si Crawford vence a Benavides y Vivol en peleas consecutivas, probablemente ese sea el boleto dorado para pelear con Canelo. Pero es evidente que Crawford no estará dispuesto a arriesgar su pellejo peleando con Vivol Benavides porque la tasa de fracaso sería alta, y tendrían asuntos agotadores que dejarían a Terence como un caparazón marchito de lo que se estaba metiendo en esas peleas. Canelo vence a Terence con presión. Creo que pueden pelear, pero creo que están tan atrapados en el humo y los espejos de esta mierda, dijo Russell Jr. Sobre los hermanos Charlo que no trabajan duro para mejorar. Están tan atrapados en el humo, y los espejos de esta mierda que el 100% que deberían poner en su oficio, creo que parte de esa mierda se pierde en las redes sociales, se pierde en el tipo mírame. Por eso le doy a Báat una mejor oportunidad contra Charlo que contra Canelo, y Canelo, creo que tiene más experiencia. Canelo definitivamente tiene más experiencia. Creo que estará en forma, él va a venir. Creo que Canelo vendrá con un plan de juego de presión suave. Si Crawford llega sano y salvo a una pelea con Canelo, tendrá muchos problemas para recibir esos golpes importantes de la superestrella mexicana. Un Crawford más lento, sostenido y desgastado por sus peleas con B-Ball, Benavides y Morrell Jr. será alimento para un peleador como Canelo. Crawford sería la mitad de lo que ahora se enfrenta a Canelo si se ve obligado a ganarse la pelea en lugar de que se la den en función de su victoria sobre un Spence sin peso. Voy a presionar a este toro joven, Crawford, de 36 años, voy a presionar su trasero. No voy a desperdiciar muchos golpes. Voy a presionarlo, voy a descascarar, voy a dejarle lanzar muchos golpes al principio de la pelea. En el primer par, cuatro, cinco saltos, voy a desgranar, voy a tocar su trasero con fuerza. Ben siete, ocho, oh sí. Voy a atrapar su joven trasero en un rincón, y voy a empezar a vender esta marda. Creo que Canelo tendrá un plan de juego similar a ese. Siempre prefiero un buen boxeador a un pegador sólido, así que diré bat, dijo Russell Jr. Cuando se le preguntó quién tiene más posibilidades contra Canelo entre Crawford y Jermel. Creo que Terence Crawford es mejor atleta que ambos. En cuanto a agilidad, creo que es ágil. Podrá moverse un poco más rápido y sus reflejos serán un poco mejores. Creo que esa mierda es un poco mejor que ambas.